hola mis amigos bienvenidos al bloque en este episodio vamos a estar revisando cómo está el mercado vamos a hablar un poquito de eso vamos a hablar de una noticia que es sumamente importante y vamos a visitar swipe porque estoy tratando de agarrar esa tarjeta ya saben y vamos a ir a ver de qué se trata porque todavía no lo he revisado muy bien vamos a remover la cámara porque ya saben que luego se traba esto entonces vamos a irnos a coin gecko pueden usar coin market cap o coin paprika pero yo uso coin gecko perdón y pues la verdad que el market se ve de maravilla mi gente bitcoin llegando a los 40 mil ahí tirándole a los 40 mil prácticamente a ethereum en su máximo ahí rompiendo nuevos récords bueno al momento ya rompió pero sigue rompiendo récord tether está ahí y tether están 28 mil 28 billones mi gente y vean polkadot ha derrumbado a xrp que les dije ayer yo ayer les dije que polkadot va a llegar a este nivel no no perdón este este que polkadot iba a básicamente reemplazar a xrp y ahorita falta que cardano reemplace a xrp y como pueden ver cardano están 18 billones xrp están 20 y cayendo al momento así que ya este va para afuera yo creo cardano va a entrar chainlink va a seguir subiendo pero yo creo que el que más va a entrar acá va a ser finance y al momento mi gente vean esta línea para arriba para arriba vainas está en el nivel 9 todavía y la icon la verdad que ha subido un montón mi gente entró a los 10 billones y ha dejado perdido a finance pero no se preocupen eventualmente la gente nueva está pompeando a la icon pero ya cuando se den cuenta de que el fundamento no es tan bueno se van a venir a finance y ahí es donde ellos creo que se van a quedar bueno pues vamos a seguir bajando acá ahí está uniswap comiéndose a usd coin ave ha caído bastante o me equivoqué aquí bueno pero uniswap parece que ha retomado el puesto de ave acá y vean bien ahí se van metiendo al top ten esas dos y vean todo el market 34% para atom mi gente que les parece esa que chulada yo tengo un poquito de atom para que sepan de esos ventes eso se ha pompeado un poco pero de eso mente yo ya me salí de tesos ahí está nio nio mi gente sigue ahí nio no tengo mucha esperanza solana cripto.com en tres días se vence mi staking y voy a sacar todo mi mi cero mi gente porque ya no quiero estar involucrado ahí con esta cripto moneda pero sus servicios de tarjetas son excelentes así que si usted quiere comprar o vender su cripto puede usar cripto.com y su tarjeta y la verdad que es un servicio bien bueno lo malo es que no tienen vainas pero ya yo amo esa tarjeta es la mejor tarjeta que yo tengo mi gente me dan como 3% cashback cuando compro digamos que si compro 100 dólares me dan 3 dólares para atrás básicamente pero ya no me gusta su cripto moneda porque la han arruinado ellos mismos pero los servicios son inmaculosos no sé son perfectos vean el ron pensaba comprar más pero ese tren se me fue así que hasta ahí estamos bueno vamos a seguir para abajo ya saben para dónde voy verdad y pues de graph ahí está quiero llenar mis bolsas pero también ese tren me ha dejado y le damos más para abajo y llegamos a one inch que one inch ha subido un montón también al momento cayendo un poquito como podemos ver ahí y dónde está la estrella del día acá está la estrella del día no no me ha mojado estoy haciendo un vídeo disculpen que mi mujer está acá pero esta es la estrella del día y pues la estrella del día es pancake swap mi gente que ha rompido el récord de los 3.3 centavos 3 dólares con 3 centavos eso increíble porque se acuerdan no no sé cuántas personas vieron mi post en telegram que yo les dije que si va a llegar a 5 dólares y la verdad la pregunta no es de que si va a llegar a 5 dólares sino que cuando va a llegar a 5 dólares y vean esta belleza yo compré hace rato cuando estaban 270 porque había caído y saqué mi inversión mis ganancias de sb dólar y pues no sabía qué hacer realmente dije voy a comprar cake para minar las criptomonedas nuevas que hay en pancake swap como lina y los puse a minar lina y la verdad que me fue muy bien vean perfecto mi gente así que vean nivel 97 ayer estábamos en el 98 parece verdad no me recuerdo bien pero ya perfecto con eso bueno pues ahí lo dejo por el top 100 de ahora nos vamos a ir a la noticia del día que es esta de acá y hay disculpe que está en inglés pero no sé cómo ponerla en español realmente la había ahorita no la he leído no la he leído todavía pero esto es lo que le estaba diciendo ayer de que yo no les recomiendo que compre el ripple porque el ripple es una criptomoneda inventada por los bancos para los bancos de ellos no están interesados en ayudar a la gente a facilitar la vida me entiendes simplemente quieren ellos seguir transaccionando y haciendo negocio de ellos mismos y vean lo que está pasando al momento en nigeria resulta de que nigeria el banco central mandó una carta a todas las instituciones de que cerraran las cuentas que tienen algún amarre con con intercambios de criptomonedas o sea que básicamente si digamos el banco de tu ciudad permite que tú compres con cripto punto com verdad entonces ese banco tiene que ya dejar de funcionar esa función tiene que abandonarla y a cripto punto com ya no podría transaccionar con tu banco o sea entonces básicamente lo han hecho ilegal al momento vamos a seguir leyendo y acá está ahí está que es ilegal dice que vainas ha reaccionado a las noticias y pues ellos al momento básicamente le han dicho a la gente que saque todo su dinero que quiere sacar porque ya no van a seguir transaccionando con el banco que ellos están funcionando que hacer el banco o algún banco en nigeria verdad acá dice que la carta le dijo a todos los dmbs npf no sé quiénes son estos son agentes oficiales de los bancos que identificara a las personas y a las entidades que están transaccionando o operando en cualquier cripto moneda o intercambios en sus sistemas y que se aseguren de que tales cuentas sean se cierren inmediatamente y si no pues van a haber problemas básicamente eso tiene que identificar a las personas que han estado usando intercambios o transaccionando con monedas identificarlas y cerrarle sus cuentas básicamente que no sigan a funcionar usando cripto moneda básicamente eso puede pasar en muchos países saben que en india ha pasado en china no me acuerdo que otros países obvio en rusia pero china es muy chistoso porque ellos lo hacen ilegal un día el siguiente día lo hacen ilegal pero ya estas son cosas que tienen que estar preparados que van a pasar y en aunque a pesar de que suena muy malo en realidad son cosas buenas porque aquí es donde va a pasar la innovación por ejemplo si en eeuu dejaran de funcionar todos los intercambios que nos permiten comprar con el fiat de ellos verdad con el dólar entonces qué pasaría más programas como biscuit vinieran a la función verdad en biscuit es un programa que tú puedes bajar una aplicación descentralizada y tú puedes básicamente comprar criptomonedas con tu tarjeta sin que el banco se cuenta no sé cómo lo hacen realmente yo no me he enterado muy bien pero biscuit es un programa muy interesante mente un día de esto vamos a ir a visitar porque hay que hay que comprar criptomonedas lo más anónimo que se pueda porque recuerden que no le van a querer quitar sus impuestos también bueno binance o binance dice que ha suspendido todos sus depósitos de nigeria o sea básicamente la gente que vive en nigeria ya no puede depositar su dinero de nigeria al intercambio de binance así que esa noticia muy importante porque afecta a mucha gente ven que por ejemplo en el caso de muchos de nosotros verdad que nosotros no no invertiríamos dinero porque las instituciones no nos dejan en el sistema legal porque si no somos invertidores acreditados verdad aquí en eeuu se puede con programas como robin hood weevil etcétera pero en nuestros países es muy complicado en cambio las criptomonedas nos facilitan tanto todo esto pero ya es la noticia del día y irónicamente ellos están diciendo de que no quieren que la gente participe en criptomonedas porque estas criptomonedas facilitan el financiamiento de terrorismo de actividades ilícitas y de crímenes financieros eso es una hipocresía total porque el dinero que más se usa para eso es obvio es el cash verdad y los los programas como que tienen los bancos de money como se dice money transfer pero básicamente es el fiat el que más se usa para todas estas actividades verdad especialmente el dólar el dólar de eeuu y pero le están tirando basura a las criptomonedas eso siempre ha pasado lo hemos visto en rusia en china en todo el mundo inclusive en eeuu así que nada nuevo ahí pero lo que si es nuevo de que ese país ahora quiere hacer esto ilegal y recuerden que ayer les dije que entre más grande es el market cap de bitcoin más difícil es que lo tumben entre más gente aprende estas cosas más difíciles de que ellos digan no queremos hacer ilegal todo es todo eso porque entonces la gente va se iría en protesta verdad y sería mucha gente pero ya ojalá que la gente se sigue educando porque cosas como esta van a seguir pasando y entre menos gente está involucrada en cripto más fácil es para ellos decir no y ya verdad aunque es aunque no pueden parar esto pero como quiera perderíamos mucho dinero bueno y por fin nos vamos a ir a swipe aquí está suave mi gente esta es la tarjeta que yo quiero ya bajé la aplicación les cuento que yo estoy en eeuu no sé si en sus países se puede hacer ojalá que sí pero esta es la tarjeta que quiero conseguir para yo poder enviar mi bnb a la tarjeta directo sin yo tener que enviarla a litecoin a mi tommy wallet y luego ya tommy wallet para cripto.com luego a mi tarjeta entonces aquí directamente yo enviaría mi binance coin igual a recto ahí verdad sin andar con muchos problemas vean aquí tienen la tarjeta esta esta es la de gratis no se necesita ningún sxp básicamente la consigue si te dan un por ciento cashback en todo lo que compras y ya vamos a ver la segunda que es la que yo quiero cuál es la segunda dónde están las tarjetas déjame verla o sky aquí es perdón sky esta te dan 2% en todo lo que compras de para atrás verdad pero necesitas 300 sxp los cuales yo sostengo porque compré hace ratito y por cierto ha subido bastante ha subido como un 75% desde que yo las compré eso es fantástico mi gente y esto va a seguir creciendo esta es una plataforma que va a seguir creciendo está en el top 150 por ahí no me recuerdo y yo creo que va a seguir creciendo también aquí tenemos ya regalos y beneficios tenemos a spotify tenemos a netflix prime y vamos a ver con la zafron cuáles eran los beneficios sólo tenemos spotify básicamente so te reembolsan todo lo que tú gastes en spotify hay un límite no me acuerdo cuánto es el límite ya no me acuerdo aquí está por ejemplo spotify se agarra la que es de gratis te reembolsan hasta 13 dólares con la que yo hay disculpen mi hija está ahí haciendo bulla vamos a ver la segunda que es la que yo puedo conseguir pero un momentito ok discúpenme gente bueno la segunda tarjeta es esta que es la que yo quiero vamos a ver netflix prime vamos a irnos hasta abajo netflix acá está netflix 13 dólares nos cubre spotify y podría tener prime también ellos me reembolsan estos estos dineros estos programas son casi de gratis diría yo yo los tengo que pagar pero por usar la tarjeta yo me reembolsan esta cantidad y pues ya para la otra que esa ya no la puedo conseguir porque mi gente tengo que invertir mucho dinero si quisiera esta ya con esta me regresarían 4% y pues tendría que tener 3000 sxp cuánto sería 3000 sxp déjenme hacer la matemática rapidito vamos a ver vale 1.7 1.75 1.75 vamos a poner por 3000 ya son 5500 sxp 5250 dólares que tendría que meter acá para poder tener 4% cashback y básicamente no me cobrarían transacciones de otros países o sea que si yo me voy de eeuu me van a cobrar transacciones por usar esta tarjeta pero con esta tarjeta no tal vez lo haga quien sabe porque está muy buena y con esta ya me dan trabala.com apple music prime uber netflix spotify vamos a irnos a ver trabala.com y uber donde está trabala hasta 100 dólares o sea que si yo me quedo en un hotel me regresan hasta 100 dólares luego uber hasta 50 dólares a que viena y pues ahí está prime apple music y cuál es la otra esta ya es para ricos acá esta cabrona esta va a estar bien vean 8% cashback 8% gente 100 mil sxp básicamente aquí ya son estamos hablando de 175 mil dólares 175 mil dólares y 30 mil dólares en referrals en recomendados o sea que si ustedes usan mi link ellos me dan hasta esta cantidad por la gente que yo invite a on-chain sxp staking rewards rate wow me dan staking también que bien pero acá ya nos dan de todo y airbnb y starbucks agregaron airbnb y starbucks vamos a ver airbnb starbucks aquí está hasta 50 dólares y airbnb hasta 100 dólares pero airbnb es como trabala básicamente sólo que un poquito diferente va porque estos son hoteles y éstas pueden ser casas entonces igual está muy bueno estos programas mente la verdad yo quisiera tener 200 mil dólares va a meter acá pero no creo que no tengo ese dinero si lo tuviera pues ni vídeos estuviera haciendo yo creo y la steel la steel yo creo que la pudiera conseguir y la verdad que se ve muy tentativa mi gente muy tentativa ah pero aquí ya no me dan el staking rewards sólo me dan esto ya la negra es la mejor man la slate la steel y la sky la sky la que ya tengo listo para ordenar básicamente no la he ordenado porque renové mi licencia y ven que ando con el papel no tengo la original tengo que esperar que me lleguen el correo por eso no la he ordenado pero ya ésta está buena pero yo creo que me conviene más ésta porque cuatro por ciento men esto está muy bueno me entiende yo la usaría para estar comprando va yo a lo mejor compro ésta y sólo tengo que tener ese dinero ahí por seis meses ahora no sé qué pasa después de seis meses esa información todavía no la tengo pero ya está la tarjeta que estoy buscando es la que quiero ahorita ya aquí están todos los beneficios el cripto es convertido automáticamente instantáneamente dice a cash al ser usado que bien va perfecto puede gastar bitcoin y otros criptos haciendo deslizándola y con unos botones vamos a ver ya más de 50 millones de tiendas en todo el mundo ya que bien todo esto es fantástico está como cripto.com es una tarjeta muy buena gente la verdad que cripto.com ahorita me dan tres por ciento cashback y yo trato de usarla siempre porque si yo gasto más de 100 dólares por lo menos tres cuatro dólares me regresan y cripto.com yo estoy muy satisfecho lo que no me gusta en los programas con el CRO con la criptomoneda de cripto.com que ellos destruyeron esa criptomoneda porque se enfocaron más en otras cosas y dejaron perder el valor de la criptomoneda lo cual no me gusta a mí y vendí todo bueno todavía tengo un dinero que tengo que sacar en cuatro días pero ya me voy a deshacer de mi CRO me voy a ir para Binance Binance es donde está la acción SXP vamos a ver cómo es que funciona ya el wallet pues ya lo tengo instalado solo van a Google y lo instalan la cartera aquí está SXP y cómo es que funciona no dice cómo funciona pero supuestamente hay staking dice vamos a staking yo creo que el staking funciona en la cartera cuando tú metes tu CRO ahí por seis meses tú empiezas a ganar staking yo creo vamos a ver no no tengo mucha información de eso oh cashback miren el cashback también no se lo dan se lo dan en bitcoin que bueno eso es muy bueno porque yo no quiero que me den tres dólares cuatro dólares para atrás yo quiero que me lo den en bitcoin ajá sería mejor perfecto porque así si sube de precio perfecto es lo que estamos esperando que todo suba de precio ya no nos dice mucho cómo funciona la criptomoneda pero ya esta es un programa muy bueno gente yo les recomiendo que agarren un poquito de los tokens para que los tengan ahí porque yo creo que va a subir de precio porque la gente va a querer tener esta tarjeta eso es lo más seguro por eso que Crypto.com se fue para el cielo porque todo el mundo quería esas tarjetas pero luego ellos empezaron a joder con los tokens el staking que ellos estaban haciendo lo bajaron y empezaron a joder con su DeFi que formaron que no era descentralizado nadie lo podía acceder en los Estados Unidos y todo eso fue carajo básicamente las tarjetas funcionan perfecto pero el staking con CRO no funciona muy bien que se diga ya no puedo encontrar información en eso network no quiero ir ahí vamos a ir a ver wallet ya básicamente aquí estamos en el wallet así es como se ve seguro vean ahí esta Stellar no 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 te vayas que se hizo yo quería ver la otra se ve muy bien no puedo hacer nada ahí bueno mi gente ahí los dejo solo quería dejarles saber eso vamos a ir a PancakeSwap para que ustedes vean que es lo que yo acabo de hacer básicamente vine acá compre oh no perdón este lo hice con mi otra cartera no lo puedo enseñar acá pero me acabo de comprar un poquito de Lina también compre un poquito de LIT cuando cayeron ya ahorita van para arriba ahorita LIT está como no me acuerdo cuanto subió pero subió un montón y pues ay disculpen que no he hecho los videos de todavía no los tengo listos los videos de principiantes pero es que no tengo tiempo por el trabajo pero ya el domingo puedo estar trabajando en ellos y he estado viendo que manera lo puedo hacer más más fácil y para que la gente lo entienda quizás videos de un minuto como es Bitcoin quien lo hizo como comprar como vender pues básicamente al momento estoy mirando Lina acá con mi cake y LIT y también compre Lina y compre un poquito de LIT pero esos son programas muy nuevos no lo recomiendo no hagan algo que yo no hiciera mente no se como decirlo pero vean cake por qué me dice que está 2.73 es que acaso no se ha actualizado vamos a ver qué pasó o quizás cayó vamos a ver qué pasa ahí porque me está diciendo que está 2.73 pero yo lo acabo de ver a 3.03 aunque iba cayendo porque alcanzó el límite de 3. sí quizás está cayendo pero no importa mente eso es bueno eso quiere decir que podemos comprar ahorita y esperar que vuelva a subir Bitcoin está subiendo Ethereum está cayendo un poquito vamos a ir a ver qué está pasando con cake no sigue en el nivel 97 oye está cayendo al momento ahí va para abajo pero nada que preocuparse gente ahorita si cae a 2.70 lo que voy a hacer es que voy a comprar más más cake porque tengo unas criptodoneras ahí que no me parecen muy bien las voy a pasar a cake a lo mejor no sé les cuento que compré a kebab a 16 dólares cayó a 13 dólares y no alcancé a comprar y compré a 16 dólares no sé si va a caer más bueno al momento va subiendo bueno parece que va a caer sube baja sube baja yo compré a 16.0 y centavos y por el momento estoy en un poquito de ganancias bueno y la verdad solo compré 3 cake 3 tokens no más para alcanzar el límite que yo quería el resto son ganancias no importa si suben o bajan pero ya ahí está vean ya ha venido cayendo cayendo y ahorita va para arriba a ver hasta donde llega bueno mi gente ahí lo dejo ese es el video del día ya saben que entre más gente se educan sobre estas cosas más daño le hacemos a nuestros gobiernos más daño le hacemos a esos terroristas políticos que están ahí en nuestros gobiernos a los bancos centrales que dominan todos los mercados que deciden que negocio funciona y que negocio no funciona cuantos dólares se printan cuantos no las inflaciones las guerras todo eso es culpa de los bancos y los políticos terroristas que tenemos si eso incluye Nayib Bukele el presidente de mi país el salvador a Obama a Bush a Trump Biden toda esa gente mi gente son terroristas con corbata así que entre más gente se educa sobre estas cosas más poderles quitamos recuerden eso entre más criptomonedas usamos más poderles quitamos a ellos y por esto vamos a tener muchos problemas mi gente pero eso está bien eso es de esperarnos eso es de esperarlo les voy a enseñar mi camisa otra vez porque esta camisa está bien bonita la verdad y creo que me la hicieron con amor ahí está bueno gente recuerden que pronto tendré el playlist para principiantes pero que todavía no tengo tiempo es más ahorita ya debería estar durmiendo y no porque me levanto a las 3 de la mañana para irme a trabajar por si no sabían yo soy chofer manejo un trailer pequeño un trailito va y reparto por ahí entonces tengo que madrugar mucho ya es de noche ya van a ser las 10 las 9 y algo son y pues pronto voy a estar trabajando en esos videos de principiantes pero al momento siganse educando como pueden hay otros canales hay muchos videos por ahí en youtube mucha suerte y pues que la cadena esté con ustedes nos vemos feliz noche y y y y